La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Fuiste elegida para ser madre del Salvador Fuiste formada por el Espíritu en la justicia y en el amor Y Dios te hizo la mujer nueva, la prometida para vencer La muerte misma, nuestro pecado, por ese Hijo que iba a nacer Toda de Diosos María, toda nuestra y del Señor Toda Santa Inmaculada, pura y limpia Concepción Desde el principio llena de gracia, fuiste el lucero que anuncia el sol Hija del pueblo de la promesa, de quien saldría la salvación Desde el principio fuiste pensada, la más cercana junto al Señor La más cercana junto a nosotros, madre del nuevo pueblo de Dios Toda de Diosos María, toda nuestra y del Señor Toda Santa Inmaculada, pura y limpia Concepción Inmaculada para ser libre y disponible para el Señor Inmaculada para brindarte íntegramente al reino de Dios Inmaculada para escuchar el grito ardiente del oprimido La voz del mundo pidiendo paz Toda de Diosos María, toda nuestra y del Señor Toda Santa Inmaculada, pura y limpia Concepción Pura y limpia Concepción